¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están todos? Hoy les quiero mostrar otro ritmo personalizado que me pidieron Este ritmo es de una banda que se llama Miel San Marcos Es una banda cristiana Esta canción se llama Grande y Fuerte Entonces voy a tocarles todas las variaciones, las introducciones y los finales Para que vean cómo se escucha Miel San Marcos 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 Bueno, ahí está el ritmo Para todos los que estén interesados Voy a dejarle mi información en la descripción del video Para que me contacten Nos vemos la próxima